Comenzamos nuestra historia por ese encuentro que hoy no quisiera recordar Con su cuerpo fascinante, hacía que los hombres la miraran al pasar Y yo que la veía cada noche en el palacio de la salsa, tropicana hueca león Ahora, este domingo calculando a la charanga, la encontré en la tropical Niña, ¿cuál será tu hegemonía? Si es que a todos les decía que tu gran filosofía era impresionar Niña, si presumes de tu cuerpo, de tu mente, de tu aspecto, siempre llegará el momento del cruce final Ahora, vienes corriendo a pedirme de rodillas, que te lleve a pasear Que no te puedo llevar Y mira que te lleve otro, que te sepa aconsejar Que no te puedo llevar Si presumes de tu cuerpo, esto es falta de concepto Que no te puedo llevar Ahora, tú me pides que te lleve, que te lleve Que no te puedo llevar Y yo, ay, te repito que te quedes, que te quedes Que no te puedo llevar Oye, sola quédate, sola quédate Que no te puedo llevar Moraleja, ahora dime de qué te quejas No te puedo llevar Aventurera Y tíramelo creyendo con los pedales No te llevo, no te llevo, no te llevo nada Ya no te puedo llevar Ni en helada, ni en el jetán, ni en mi linda bicicleta Ya no te puedo llevar Abusaste de mi tiempo, se acabó mi sentimiento Ya no te puedo llevar En esta novela de amor se acabó tu momento Ya no te puedo llevar Y mira que te lleve otro Otro que te rompe el coco Ya no te puedo llevar Y mira que te lleve otro Que te aporote, mi nera Ya no te puedo llevar Y mira que te lleve otro Pero que sea como yo Ya no te puedo llevar Y mira que te lleve otro Y que te guste, mamita Ya no te puedo llevar Y mira que te lleve otro Ya no te puedo llevar De eso nada te quedas ahí plantada Después no lloras, mami De eso nada te quedas ahí plantada Si pio o no si pio De eso nada te quedas ahí plantada De eso nada te quedas ahí plantada Te quedas ahí plantada Te quedas ahí plantada Esto está bueno, Rigo Te quedas ahí plantada 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 ¿Tú sabes quién se la llevó? El que decía que era amigo mío Ese es un socito No queda más remedio que decirle Yo la llevo pa' mis amigos Ya no se le doy un chiquitín Chiquitín, chiquitín Guapa Chiquitín, chiquitín Vamos a Yo la llevo pa' mis amigos Ya no se le doy un chiquitín Chiquitín, chiquitín Chiquitín, chiquitín La llevo pa' mis amigos Ya no se le doy un chiquitín Chiquitín, chiquitín Chiquitín, chiquitín La llevo pa' mis amigos Ya no se le doy un chiquitín Chiqui chiquiti, chiqui chiquiti Nada más tu la llevo pa' mis amigos Pero que chiquiti Nada más tu la llevo pa' mis amigos Pero que chiquiti A los osos le doy un chiqui A los ojos le doy un chiqui Chiquitín, chiquitín, wepa, a los ojos le doy un chiqui